La circulación de un audio a través de WhatsApp, donde se advierte sobre el caso del intento de rapto a una niña en Tuluá, llamó la atención de las autoridades de policía, que afirman que no han recibido ninguna denuncia formal. Un audio de WhatsApp se viralizó en las últimas horas en la voz de un hombre que afirma que a una niña la iban a raptar saliendo de su colegio. Sí, efectivamente se presentó un hecho acá en el municipio de Tuluá, donde una señora va con dos niños, uno de tres años y uno un poco más grande, creo que de siete años, y una persona, la cual se transportaba con otro en una motocicleta, trata como de alarle al niño, trata como de quitárselo de la mano, pero no hemos logrado establecer si era por hurtar la persona a la mayor de edad o si efectivamente se quería llevar el niño o si era una persona que quizás quería abusar de alguno de los niños. Entonces, dispusimos todas las actividades de policía judicial con el grupo de infancia y adolescencia para entrar a establecer qué es lo que realmente ocurrió allí y empezar a esclarecerle los hechos. Pero mira, aquí el llamado de atención es, más que el llamado de atención, la reflexión es que todo Tuluá tiene que estar en torno a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. El comandante dio algunas recomendaciones sobre estos casos a la comunidad. Y hay unas recomendaciones básicas, tenemos que empezar a cuidar a nuestros niños, cuando vayamos al colegio, los profesores también tienen que supervisar que efectivamente le estén entregando a los menores, a su responsable, al acudiente, a sus padres, mirar muy bien los entornos escolares, personas que no sean del sector, inmediatamente informar a la Policía Nacional. Y lógicamente, desde hoy, por disposición del comando del Distrito, Micoel ordena que tenemos que hacer unos planes presencia masivos de impacto, de identificación de personas en todos aquellos centros escolares, tanto al ingreso como a la asilidad de nuestros estudiantes. Estamos trabajando allí y, bueno, afortunadamente no pasó a mayores el caso, pero tenemos que empezar a trabajar en el tema de la prevención, en el tema de la investigación y, lógicamente, el trabajo mancomunado con la comunidad. Además, el comandante expresó la importancia de hacer las denuncias formales en vez de convertirlas en noticias virales en redes sociales. Toda una denuncia oportuna. Lastimosamente, en unos videos que hemos empezado a recopilar de este hecho, pues no hemos tenido una muy buena imagen de estos videos, pero el video lo tuvimos acceso hoy, pero digamos que la noticia o el hecho se presentó días anteriores. Entonces, antes de volver viral esos videos, que son importantes porque la comunidad se entera, pero hay que primero denunciar para poder empezar que se active toda la investigación y tener una reacción oportuna. Y segundo, tampoco podemos generar una psicosis o un pánico masivo en todo Tuluá porque realmente lo que hasta el momento se hemos identificado ha sido un solo caso. La policía espera que la comunidad, por medio de la denuncia, permita que haya una reacción más oportuna a los casos delincuenciales que se presentan en el municipio.